Durante la reconquista de los reyes españoles, pues bueno, se empezó a usar como una catedral y podemos ver aquí cosas musulmanas, podemos ver también en la parte, podemos ver lo que en su momento fue la catedral aquí podemos ver lo interesante de la construcción sin cierta, vemos los arcos árabes y luego estas columnas romanas porque los árabes, los musulmanes, tomaron ideas de lo que ya había, de los romanos, los arcos también en la altura están basadas en los acueductos romanos, pero bueno, veamos un poquito de lo que es la catedral también dentro de esta mezquita. Así que vemos las dos funciones y que en esa época de los ocho siglos de la invasión musulmana había tolerancia religiosa y después de aquí vamos a ir a comer y después vamos a ir a una sinagoga, pero aquí podemos ver lo que son las funciones de dos religiones. Vean esto, aquí ya era cuando era catedral, entremos y van a ver que no van a encontrar una sola pizca de lo que nada musulmán. Vean, 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 todos los santos, frailes, vean, todo de la iglesia romana dentro de esta mezquita. Acá hay más, vengan por acá.